¿Qué tal la p*** a tu esposa? Es que es muy directa tu pregunta ¿Qué tal la p*** a la p*** a Melisa? ¿Cómo vas a preguntar así? Primero, acaríciame Acaríciame ¿Pero qué tal? Ok, ya No te voy a responder porque Mi suegra me está huevado Yo no te voy a responder Yo puedo decir que mi mujer Ah, mira que me jode mucho Que la p*** Que mi suegra se tiene que su hija ¿Creíble?